El San Isidro Nadrador vive con el deseado de esta manifestación, desde que vemos ayer en su estado de esta manera, que viva la familia, que viva la familia, recuerden que más nos hemos dedicado a nuestro tema, desde que viva la familia. Con pancartas y mensajes llenos de fe, así llegaron decenas de familias a la Catedral de San Isidro de El General, tras participar en una marcha que salió del Templo del Calvario. La Eucaristía es su presida por Monseñor José Francisco Ullo, obispo emérito de Cartago. Nosotros nos encontramos ante una avalancha de enemigos a la familia, de amenazas para la familia. Es que hoy por todo lado que veamos nosotros, hay una amenaza a la familia, hay una amenaza al matrimonio, como que hay, diríamos, una consigna en el mundo de destruir lo más sagrado que Dios soñó, la familia. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir cómo enfrentarnos a esto. Nosotros no podemos enfrentarnos con nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que contar con la fuerza de Dios. Por eso, hermanos, yo quisiera con ustedes reflexionar, aunque sea muy brevemente, cómo nosotros hoy, hoy, tenemos los elementos, las herramientas para poder nosotros tratar de buscar, para dar una respuesta a estas voces clamorosas de tantos matrimonios, de tantas familias, que hoy están pidiendo que les ayuden para buscar la felicidad que no la encuentran en otras partes. El obispo emérito se refirió a la bendición de tener una familia. Yo creo que la iglesia nos presenta a nosotros un modelo de familia, que es un modelo al estilo de la Santísima Trinidad, un modelo de amor, una comunidad de amor. Ahora, decía el Papa Francisco, en una ocasión, esta frase, tener un lugar a donde ir, se llama hogar. Tener personas a quien amar, se llama familia. Y tener ambas, se llama bendición. La familia es una bendición de Dios. Es una gracia de Dios. En el momento en que la familia haya ese amor, realmente descubrir esa presencia de amor. Y esta es la finalidad de la pastoral familiar, del cuidado que se tiene que dar a la familia. ¿Por qué? Porque la familia, ya decíamos, es la formadora de personas. Es donde el ser humano, desde el seno de la madre, se va formando, poco a poco, hasta tomar un sentido de la vida. Hasta tomar, diríamos, responsabilidades propias de la vida. Pero eso, ¿dónde se tomó? En la familia. Es una responsabilidad tremenda. Formadora de personas. Como personas, nos formamos en la familia. Es la formadora de valores humanos y de valores cristianos. De esta manera cerraron la celebración del mes de la familia.